El vacío y tú Me planté ante el vacío, con un ramo de lirios, Y extendí los brazos, cual ofrenda de versos, Y caí en la cuenta, como un niño no nacido, Que todos ellos yacían yermos, Negra ceniza que la brisa, palabra sobre palabra, Deshojaba lenta, inexorable, Como si finas cuchillas fueran, Hiriendo al cielo sobre el que la densa niebla acaso sangró, Un suspiro. Y al suspiro aquel siguió uno mío, Serafines y querubines se me aparecieron, Y en el aleteo me alejé con la pausa De los ceremoniales solemnes, Un paso hacia atrás, silente, como una pluma ligera, Con la única certeza de que al girarme Eras tú quien brillaba más clara y llena Que la luna aquella detrás de la niebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!